Para completar esa visión de buen gobierno, tenemos aquí en este plato de A3 Media a David Meréndez, director de gestión responsable de Bankia. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros en este evento. Encantado. Bankia es un caso de éxito, es decir, surge de Caja Madrid, luego es una fusión de distintos bancos, de distintas cajas y ahora, hoy por hoy, cotiza en uno de los niveles de sostenibilidad mejores del mundo, gracias también a vuestras prácticas de sostenibilidad. Así que, David, ¿cómo ha sido el viaje? ¿Cuáles son las claves de éxito? Permítame primero, Angie, que agradezca a Freud y a quien cuente siempre con nosotros, el que ha organizado un evento tan fantástico como este y un comité de honor sensacional. La verdad es que en Bankia nos gusta aprender y con ellos siempre aprendemos. Muchas gracias. El viaje, volviendo a tu pregunta, Angie, el viaje ha sido largo, largo y tortuoso, hacía frío, había una carretera mala y sabíamos que estábamos bastante abajo porque la verdad es que todo el mundo sabe que la crisis nos azotó con especial virulencia. Pero, sin embargo, sabíamos y teníamos ganas de demostrar que sabíamos hacer las cosas bien y queríamos hacerlo construyendo una escalera hacia arriba que estuviera bien asentada en unos pilares sólidos. Y estos pilares sólidos eran claramente un compromiso ético incuestionable, nuestros principios, nuestra humildad intelectual para reconocer y aprender de nuestros errores y las ganas de tirar hacia adelante, de demostrar que sabíamos hacerlo. Bueno, eso lo hicimos, aunque llovía, aunque nevaba y había muchas curvas, teníamos que hacer ese viaje con las ventanas muy abiertas porque teníamos que escuchar atentamente qué pedía la sociedad de nosotros, qué esperaba de nosotros, cómo nos veía en el futuro y cómo no nos quería ver. Lo hicimos y ese viaje lo hemos hecho muy acompañados y yo creo que uno de nuestros principales valores que es la valentía. La verdad es que un pilar básico es tener un Consejo de Administración comprometido y con una visión clara, con una visión de presente y de futuro en esa visión en la que la sostenibilidad forma parte importantísima y está en la estrategia. Tenemos la suerte de tener un Consejo de Administración muy preparado, pleno de talento, con diferentes currículum, pero todos ellos aportan valor hoy y mañana. Y ahí también seguimos aplicando las reglas de buen gobierno corporativo y tenemos un Consejo lleno de consejeros independientes con ese talento y con esa visión y con esa experiencia previa. También dentro de ese Consejo somos de ese 29% que comentaba Jaime, que tenemos una comisión específica que gobierna los asuntos relacionados con los temas ASG o con los temas relacionados con la sostenibilidad y ahí volvemos a tener, la verdad es que unos consejeros fantásticos y, de nuevo, con las mejores prácticas, una comisión de gestión responsable, que es así como llamamos a este tema en Bankia, que está formada por consejeros independientes con un 40% de mujeres y también con esa visión transversal que, insisto, construye presente y futuro. Si sigo con este gobierno corporativo que te comentaba que es muy importante que sea claro y que se sepa muy bien cómo se ven estos temas y cómo se implican estos temas dentro de la organización, tendría que pasar por nuestro comité de dirección, que la verdad es que es un ferviente entusiasta de todos los temas relacionados con temas ASG y la verdad es que nos ha apoyado siempre. Y ahí hemos estado, por ejemplo, hablabas de que estamos cotizando en índices bursátiles muy exigentes, pues apostamos por subirnos con todo el apoyo del consejo y del comité de dirección a un tema tan exigente como el Dow Jones de sostenibilidad y ahora mismo somos una empresa que cotiza en el Dow Jones europeo o en el Futsi for Good o en otros mucho más relevantes. O sea que la verdad es que en ese aspecto estamos francamente contentos. Y en Bankia nos han grabado a fuego que tenemos que hablar de realidades, no de grandes desideratos o de grandes deseos. Y ahí la verdad es que un externo te audite y te haga un escrutinio externo y te diga que lo estás haciendo bien es el mejor reconocimiento. Y lo vemos también cuando hablamos del cambio de cultura, lo vemos también cuando se habla de cómo eso llega al final a cada uno de los compañeros en Bankia. Y estamos viendo como en Pseudocompras, que también hay una entidad externa que lo revisa todos los años, estamos en los puestos de honor. Eso significa que cuando un cliente llega a nuestras oficinas, pues se le informa con transparencia, se le trata correctamente, se ha cuidado del sitio. Te aseguras de que haya recibido toda la información. La verdad es que eso nos satisface. Te sigo contando Angie, perdona nuestra parte de... Encantada. Por describirte cómo van estos pasos de que voy de arriba a abajo, estos pasos en el gobierno corporativo de Bankia, tenemos también un consejo, un comité de gestión responsable, que está formado por las unidades del banco más próximas a cada uno de los grupos de interés. De forma que aportan un valor añadido clarísimo en cuanto a la experiencia que tienen con la cercanía a ese grupo de interés. Y la verdad es que las discusiones y los temas que se llevan allí son cada vez más enriquecedores. Insisto, para el presente y para el futuro del banco, ese comité está presidido por un miembro del comité de dirección y la secretaría la llevamos en la dirección de gestión responsable. Y por fin, toda esta semana de gobierno se condensa y cristaliza en un plan de gestión responsable. Un plan de gestión responsable que al final es fruto de un trabajo con todas las unidades del banco, escuchar un proceso de escucha muy importante, un análisis de materialidad muy fresco, viendo lo que piensa la sociedad y lo que espera de nosotros. Y al final, eso se dedica en indicadores, en objetivos con indicadores de seguimiento que se suben trimestralmente al comité de gestión responsable y semestralmente a esa comisión dentro del consejo. Algo a la que le damos publicidad y que está desde luego basado, en nuestro caso, en cinco grandes líneas. En primer lugar, un sólido gobierno corporativo. En segundo lugar, trabajar al cliente, la calidad de servicio al cliente. En tercer lugar, que todos los que integramos Bankia estemos sumados a ese compromiso y a esa atracción de talento. En cuarto lugar, todo lo que es el desarrollo sostenible y ese camino hacia un mundo menos carbonizado. Y por último, un apoyo a la sociedad. Estos son los puntos y las líneas que seguimos, como te he explicado, con esa cadena de mando. Bueno, ha sido un viaje largo con frío, pero salió el sol, salió el sol. Salió el sol. David, ¿qué estáis haciendo desde Bankia de cara a facilitar la transición hacia una economía sostenible a través de lo que hacéis, la intermediación financiera? Pues mira, creemos que tenemos un papel muy relevante. Creemos que podemos ser impulsores. Y no solo lo creemos, sino que queremos hacerlo, tenemos esa voluntad de hacerlo. Desde el momento en que, como bancos, podemos financiar toda esa transición necesaria. Y creemos que es una grandísima oportunidad de pegar ese salto a la economía verde. Porque al final a las empresas las vamos a acompañar en productos y servicios más sostenibles, en los que se hable de circularidad, de residuos cero o de valorización de los residuos. Y también vamos a acompañar a nuestro cliente particular, que también quiere hacer ese aporte y que a veces no sabe. Y entonces al final puedes ofrecerle un instrumento de inversión y decirle, oye, ¿cómo puedes canalizar tu ahorro? Pues a lo mejor puedes hacerlo a través de un fondo de inversión que invierte en estas empresas y en estos sectores que van construyendo algo. Desde luego nosotros en ese camino creemos que tiene que ser muy transparente. Y ser muy transparente es, de nuevo, enlazar con lo que te decía antes. Que el escutinio público te anime a seguir luchando por hacerlo mejor. Y nosotros hemos firmado diferentes compromisos. Desde el compromiso de TCFD, que es un compromiso impulsado desde Naciones Unidas y que lo que pretende es dar transparencia a esa inversión y a esa lucha contra el cambio climático, hasta una foto que ahí estábamos también con Jaime y con Foretica, una foto que nos hicimos el año pasado en nuestra flamante COP25 en Madrid, donde todo el sector financiero también apostó por un compromiso por el cambio climático, siguiendo por algo también muy relevante, como son los principios de banca responsable, donde se está diciendo que utilicemos las mejores prácticas nacionales e internacionales para ese camino que la sociedad busca. Desde el punto de vista interno, pues no somos una entidad muy contaminante, pero sí es verdad que tenemos nuestro propio plan de coeficiencia, en el cual estamos buscando hacerlo cada día mejor. Un plan de coeficiencia que tenía puesto como objetivo la neutralidad en emisiones en 2050 y que hemos adelantado a 2020 y este año ya somos neutrales en esas emisiones. Son logros que vamos consiguiendo. Y por último, también estamos presentes en temas de acción social, en ese apoyo a la sociedad y hemos lanzado por segundo año consecutivo convocatorias medioambientales y de apoyo a la biodiversidad con nuestras fundaciones de origen, en que estamos francamente satisfechos, porque eso al final lo que hace es crear algo muy capilar en los distintos sitios donde estamos presentes. Pero yo creo que al final la mejor demostración es ese cambio cultural que te comentaba Angie, al final que hayamos conseguido que sea una forma de pensar de todo el banco. David, dicen los expertos que para transformar una compañía lo más importante es el compromiso personal, tanto de la dirección como del consejo de administración. En este sentido, ¿qué grado de implicación tiene Bankia en ambas estructuras? Yo creo que máxima. Máxima porque hemos trabajado todo de forma transversal. No es algo que se haya hecho desde el área de sostenibilidad, es algo que se haya hecho con todo, con todos los empleados, con todas las direcciones y áreas y con todo el conocimiento y con toda esa escucha que explicaba antes. Yo creo que si estás dispuesto a aprender, hay que trabajar así. Y desde luego con esa humildad intelectual de escuchar y escuchar algo que a lo mejor no pueda gustarte, pero que tienes que ponerlo en tu camino porque desde luego sin ello no es posible. En Bankia estamos convencidos que solo las compañías, que escuchamos lo que la sociedad quiere de nosotros, que atendemos esas peticiones y que conseguimos que nos vean como útiles, somos los que paso a paso nos vamos ganando la supervivencia. Muchísimas gracias David por compartirnos en este evento impulsado por Foretica de Sostenibilidad. Vuestra experiencia desde Bankia en buen gobierno y transparencia. Ha sido un placer verte aquí en los platos de A3 Media. Igualmente, muchas gracias.